La promoción de valores humanos y el fortalecimiento familiar son algunos de los propósitos fundamentales del sistema DIF Tamaulipas que preside Mariel Pilar González de Torre, impulsando estrategias que se han convertido piezas fundamentales en la construcción del Tamaulipas humano. Como parte de estas acciones de fortalecimiento familiar, el Diplomado de Orientación Familiar para Maestros, promovido por el DIF Estatal en coordinación con Formadores Lumen, entregaron las constancias a una generación más de profesores capacitados para apoyar mayores conocimientos y experiencias en la formación de estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la creación de Escuela para Padres. Para mi esposo, el gobernador constitucional del Estado, Egidio Torrecantú y para mí, sigue siendo una prioridad trabajar en la promoción de valores y la construcción de familias fuertes, como base de una sociedad fuerte y de un Estado fuerte para todos. Seguiremos en ese camino, procuraremos la especialización de los profesores tamaulipecos para que juntos logremos un mejor desarrollo de nuestros niños y jóvenes en la escuela. Por su parte, el Secretario de Educación en el Estado, Diodoro Guerra Rodríguez, reconoció el esfuerzo y el empeño que dedican los maestros para ser agentes de cambio social y para fortalecer esa piedra angular de la sociedad y la educación que es la familia. Esta nueva generación de maestros capacitados se suman a los profesores que ya han cursado este diplomado, con el propósito de seguir aumentando el número de Escuela para Padres en los diferentes municipios de la entidad, con el objetivo de seguir fortaleciendo y apoyando la educación de los tamaulipecos.